Aquí dando la cara y asumiendo la responsabilidad de un comentario desacertado por tanto que por parte. Lo único que quiero decir es que nunca hubo dolo por parte mía de ofender a nadie. Le pido una gran disculpa a la lucha que se merece eso y mucho más. Para mí es un honor que me diga no se ha nominado al Oscar. Yo estaba comentando otro tipo de cosas y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie. Pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Pues sin ningún dolo de verdad se los puedo dudar. Sin ningún dolo de ser un escándalo de nada. Al contrario, me parece loable todo lo que se ha hecho con nuestra película. Me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para todos. Estoy muy agradecido por eso.